Ok, hola a todos, soy Kurokeos, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Resident Evil En esta ocasión vamos a continuar, justo nos dejamos la vez pasada Que nos llevamos un susto, pero un susto, un susto, un susto de aquellos Vamos a continuar, vamos a seguir buscando alguna alternativa para poder entrar a la sala del científico y obtener la cura de Jill Nos enfrentamos a una bestia medio extraña, pero nos dejamos bastantes cosas en el camino De hecho en la zona en la que estamos, creo que es el segundo piso, tenemos alguna zona, sí, pues una zona sin descubrir Afortunadamente ya tenemos el mapa, aquí tenemos algunas cosas que no podemos abrir Por ejemplo aquí tenemos munición de pistola, no sé si tomarla o no, es esa de aquí Para que si tenemos la oportunidad de jugar con Jill, él ya lo obtenga, así que no voy a tocar eso No sea la de malas, así obtenemos un poquito de munición, no sé si tenemos o vamos a tener la opción de venir aquí con Jill Pero bueno, lo dejo por si las dudas, va a ser el único objeto que no vamos a tener en 100% completado En caso de que no regresemos aquí con Jill Pero yo siento que sí La vez pasada, de ese lado, de ese lado Ahí nos enfrentamos a una bestia, a esta bestia, a esta cosa Esta cosa fea Aquí tenemos algunos objetos Que de hecho a la hora de estar editando vi que nos saltamos algo Por eso estoy regresando ahorita Aquí está Diario de enfermera, 29 de septiembre Ok Ok, 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 ok Ok, que algo los iba a salvar, pero que llegó algo extraño también Y por eso los acabaron a todos, me imagino que es esa bestia Por la cantidad de sangre que hay en todos estos lados Pero muy feo, espero que no se despierten cuando venga con Jill Aquí tenemos esta taquilla, casillero, como le quieran decir Que se tiene que abrir obviamente con Jill Y de aquí ya solamente nos faltaría eso De este lado, aquí obtuvimos el susto más grande que hemos tenido Gracias a ese personaje de ahí Y bueno Aquí, hasta aquí, hasta aquí ya estábamos bien Tenemos alguna, algunas zonas nuevas que descubrir Pero Eh, también vi Por ahí un Cuando estábamos subiendo También vi que había una opción para saltar Saltar al patio nuevamente Creo que es por esa zona de ahí Pero No sé como bien, como llegar Aquí tenemos Azotea, creo que de aquí llegamos De aquí llegamos Perdónenme si aquí estoy haciendo un Un relajo, pero Quiero ubicarme lo suficientemente bien En esa ocasión Venimos por acá Ok Estoy escuchando cosas raras Aquí tenemos más objetos Munición, perfecto Saltamos por aquí Si saltamos por ahí Entonces eso significa que debemos De saltar por aquí Bien Saltando por ese lado Encontramos una llave Que nos Nos sirvió de mucho Para poder entrar a otra zona Es un poco confuso Yo lo sé Pero bueno, es lo que hay En esta zona Tenemos Ok Empuñadura táctica Rifle de asalto Esto lo podemos combinar Combinamos con nuestro rifle Bien Una mejora Tenemos No tanta munición Pero tenemos algo También tenemos aquí La grabadora Tenemos que conseguir algún objeto Y ahora mi duda es ¿Cómo voy a salir de aquí? Miren Por allá no puedo ir Así que es por aquí Si no puedo ir por allá Por esa zona Pero Hay un objeto Significa que vamos a ir con Jill Así va Va más o menos Esta temática También otra cosa Si ven que estoy yendo Un poquito lento Pero un poquito lento Es porque Si me he llevado Algunos sustos Y bastante feos Ahorita ya voy mejor La última vez Llevaba como 3 semanas Sin grabar Resident Evil Incluso hasta un poquito más Porque yo lo que hago Es grabar De 2 a 3 capítulos Seguidos Para dejarlos programados Por cualquier cosa Uno nunca sabe Las situaciones que Que se le presenten Al día al día Día a día Perdón Y tenemos que ir Hacia enfrente Vamos a ir hacia enfrente Vamos a ver que encontramos Y si Uno nunca sabe Que se le va a presentar Al día al día Y así que Por eso mejor Siempre les recomiendo Tengan cosas preparadas Tengan cosas No sé Incluso en tema económico Tengan un colchoncito Para cualquier cosa Nunca saben Cuando les va a salvar la vida Ese tipo de De acciones De objetos De lo que necesiten Por ahí no podemos pasar Exacto Por ahí no Podemos ir Podemos ir Hacia la izquierda Hacia allá Tenemos una Una zona De sábanas Sala de tratamiento Enfrente tenemos La enfermería Y tenemos Algo llamado Consulta Me da cosa Entrar por aquí Sinceramente Me da cosa Entrar por ahí Así que Vamos a dejar Eso hasta el final Vamos por esta zona Vamos a obtener Algunas cosas Que tengamos A ver si podemos Acceder o no Me imagino que sí O no Está sellado Si está sellado Significa que vamos Oh Tenemos que ir De todos modos Por la enfermería Para poder rodear Bueno Pues a lo que vamos Ya no nos queda Tanto Según yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Estoy escuchando Unos ruidos Extraños Extraños Por ahí Este ya no se levanta Ni de chiste Tenemos a otro Otro Cuerpo por allá Ah Pero cosa me da Cosa me da Entrar por ahí Ok Pues 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 Miren No voy a entrar por ahí Aquí vamos a asegurarnos Que no se nos levante Este señor Que se nos iba a levantar Bien Creo que con esto Basta y sobra Para que no esté Por ahí Molestándonos Y sucede algo mal Esa puerta Se va a abrir Y nos va a salir Algo horrible Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ya nos aseguramos Que esta no se levanta Ni de chiste Aquí Uy Ay No se Bien Destruido No me hagan eso Abajo Miren Ese nos va a tardar Un poquito En llegar para acá Nos aseguramos Que este señor No se nos levante De nuevo Más vale asegurar Que después La rentar Bueno Este señor Ya está Tenemos un poco De munición aún Así que No, 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 no Miren Estos de aquí Me ponen de nervios Me ponen de nervios Pero tampoco es como Que me espanten El problema Es cuando Sale de repente Y la música No Pues no, no, no No ayuda en nada Como la vez pasada Que en ese casillero No, que susto Me lleve con ese Con ese casillero También siento Que no estuve hablando Lo suficientemente bien Aquí tenemos que acceder De alguna otra manera Pero según yo Tenemos esta tarjeta Eh Ok Según yo Podemos acceder Bien por ahí Aquí que tenemos Radiografías Más objetos Una caja fuerte Que sinceramente No sé cómo se abre Necesitamos buscar Alguna solución Para ello No sé si ya la vi o no Y si No Recordar No creo que se nos sirva De algo Nada más para que no quede Vamos a dar la vuelta Rápidamente Según yo Por esta zona A ver Dice aquí Notas sobre una grabación Dice Creo que Sé lo que le pasó A la cinta del Dr. B Eh Aquí hay que Recoger algo De la taquilla En la enfermería Antes de dirigirse A seguridad Ok Ok O sea ya la tenemos Lo que Lo que debimos De haber obtenido Perdón Es esta cosa de aquí Esta de ahí Tarjeta ID Del hospital Eh Para poder acceder ahí Que es la base De la zona principal Para llegar a seguridad Me imagino Que es esa zona de ahí Con eso podemos acceder Tenemos ahí Un Una caja fuerte Que no sé cómo abrirlo aún Uy El ruido Mínimo Ya ahí Ya no Está sonando nada Por aquí salieron Así que tengo Un poquito más de confianza En entrar por acá Pero escucho algo Escucho algo Aquí me quedé Un poquito callado Miren Es Se nos va a levantar Se nos va a levantar Tres Ahí está Uno más Les digo que ya son De goma esto Bien Me quedé sin munición Pero bueno Ya acabamos con esta Esta de aquí Esta señora Ya no se nos levanta Ni de chiste Oh miren Era la misma zona Aquí tenemos Algunos objetos Granada Y una Hierba verde Que nos hace falta Bien podíamos Guardarla No podemos Recibir Una mordida Más Tenemos más Hierba roja Por ahí Ahorita vamos A la zona De seguridad También me estoy Dando cuenta O estoy revisando El tiempo Que estamos tomando Para poder acceder Aquí tenemos Algo más Pero este señor De aquí No me da confianza Vamos a acercarnos Y que salte Munición Zona despejada Salimos Ay la La música Es la que me Desespera un poco La caja fuerte Aún no sé Cómo abrir la caja fuerte La bendita Caja fuerte No la tengo Aún No sé Si es por aquí Si ya me lo salté En caso de que lo sepan Por favor Hagan Bueno no me digan La combinación Solamente díganme Si ya me lo salté O no Porque quiero Dejarlo todo Despejado Y al cien Ok Esta es una foto De una mano Pues nada más A menos que sea Esto de aquí Pero lo dudo Lo dudo Lo dudo Vamos a revisar Rápidamente los documentos Ok ya revisé Rápidamente los documentos Y no tenemos nada Tenemos que averiguar Cómo abrir esta caja fuerte Me imagino que más adelante Pues ya acabamos Con todos los de aquí Vamos a ver Vamos a ver Si de pura casualidad No nos llevamos el susto Como la otra vez Con esto Abrimos Otro Otro pasillo Y Creo que Uy 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 Ahí tenemos De esas cosas Horribles ¿Cuánto llevamos? Llevamos 13 minutos De grabación Posiblemente No 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 Vamos a tener que pasar Hoy en ese capítulo En este capítulo Vamos a tener que pasar Por ahí Y enfrentarnos A esas dos cosas Cosa me da Cosa me da Por lo mientras Por lo mientras Creo que tenemos una granada No 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 se No 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 se Así que lo único que nos queda es acceder por aquí. Despacio. Ahí vienen. Que nos sigan. Que salgan. Que salga la señora. Creo que van a venir más. Y si fallo menos disparos, mejor, ¿eh? Ya saben, es un poquito complejo el sistema de disparo en Evo en general. No tiene ningún tipo de asistencia. Ay, 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 ay. Pues cada vez aguantan menos, ¿eh? Digo, aguantan más los disparos y las balas hacen menos daño. Ahí está, se cayó. Bien. Por zombie nos estamos llevando unas 10, 11 balas. Así que está un poquito feo. Porque no creo que nos alcance para... Pues necesitamos mucha munición para esos... Esas criaturas. Pero bueno. Acabamos con uno. Mínimo ya no nos va a molestar. Pero si no me equivoco, por aquí debe... Ahí viene otro. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. No llevamos prisa, no llevamos prisa. Uy, avanzó medio raro ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya nos mordió de nuevo. Bueno, no de nuevo, pero... Ya saben a lo que me refiero. Ahí va, de nuevo. Ya vamos a tener que ocupar la curación. Aunque no quería. Pero estoy fallando más balas que nada. Y están avanzando distinto. Y el patrón de avanzo... Incluso ya se escucha raro. Ah, es porque tenemos poca salud. Usamos, perfecto. Incluso ya se los zombies se están avanzando distinto. Vamos a darle este para que no se vuelva a despertar. A levantar. Y bueno, creo que aquí ya... Tomamos el suficiente... Cuidado que se necesitaba. No sé si por aquí hay otro... Por aquí... Rondando. Tenemos dos puertas. Una... Nos permite acceder a la zona segura. Vamos a abrirla. Bien, con esto llegamos a la zona segura. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Lo que me da cosa es enfrentarme a esos dos bichos de ahí. Reviso y ya no hay nada. Bien. Un poquito de munición. ¿Qué falta nos va a hacer? Aquí esto se abre con ganzúa. También vamos a tener que pasar aquí con Jill. Pues al parecer vamos a repetir la zona con Jill. Aunque este video quede un poquito más largo... Vamos a acabar todo lo que necesitamos con Carlos. Para dejar ya el acceso a Jill. Y que ya no nos lleve tanto... Poder descubrir las cosas. Poder abrir las cosas. A lo mejor y la caja fuerte también se... Se abre con Jill. Pero bueno. Eso ya es otra cosa. Miren, aquí nos dejábamos una planta. Bien. Eso significa que tenemos una curación más. Listo. Una curación extra. Equipamos la granada. Abrimos. ¡Y la dejamos! ¡Ay! ¡Ahí salieron! ¡Salieron! ¡Ahí salieron! ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! ¡Oh! Ok. Ok. Aquí los tenemos. ¡Vamos! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Bien! 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 Acabamos con él! ¡Acabamos con él! ¡Acabamos con él! ¡Acabamos con él! ¡Bien! ¡Ay chicos! ¡Esto me pegaste! ¿El otro dónde está? ¡Tiramos! ¡Ay! ¡Me la tiré yo solito! ¡Pero bueno! ¡Le disparamos! ¡Le disparamos con todo lo que tengamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sal! 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 ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Igual que este! ¡Ahí es la música! ¡Dios! ¡Ay Dios mío! ¿Por aquí anda? ¡Bailando! ¡Ahí quedó! ¿Lo atacamos nuevamente? ¡Bien! ¡Miren! Zona despejada Ocupamos bien los objetos Más munición Antes que cualquier cosa Ya vamos llegando a los 10 A los 20 minutos Perdón Vamos a ir a guardar Vamos a ir a guardar No importa lo que hayamos obtenido No, 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 no Guardamos Ya regresamos No lo hicimos tan mal Lo hicimos bien hasta eso ¡Ay! Cambio de música Que bien Bien hacía falta esto Voy a llevarme más curaciones Ya no tengo más munición Y aún podemos ocupar este Este Esta tarjeta Así que Bueno Guardamos con Carlos Obtenemos lo que tengamos que obtener ahí Y listo Regresamos a la zona Esto ya me está pareciendo más a comisaría que nada Así Igualito era Igualito era Nada más estoy revisando A ver si no nos dejamos aquí una notita O algo así por el estilo Aquí pues nos quedó ese casillero Lo de la nota ¿Por qué? Porque Necesito ver Lo de la caja fuerte Lo de la caja fuerte Si te pone Este juego no da tanto miedo Lo que te pone de nervios Es la música Todo ese tipo de objetos Que Más bien ese tipo de animaciones Que hay Es que se lo andaban comiendo Así que no creo que se nos levante Tenemos la cinta Y Creo que tenemos que bajar ya Corremos No sea la de malas Que nos haga algo por ahí Vamos a la zona segura Guardamos nuevamente Que la música en serio Me está poniendo de unos nervios ¡Ay! 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 ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Ay! ¡No hagan eso! No No deben de hacer eso No 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 ¿De dónde salió? Que hagan algún ruido mínimo Ok Vamos a acomodar Lo que ya me dio algo Eh Ay ya Que se quede así Iba a acomodar Pero que ya se quede así Llevamos 21 minutos ¿Qué hacemos? Vamos a encargarnos de esa cosa Para que no nos cause problemas después ¿Por dónde está? Ahí está Ahí la veo Esquivamos Uy 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 Corremos 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 Lo más inteligente Es quedarnos aquí Abre Abre Mío ¿Cómo vamos? Atención Podemos recibir un golpe más Abrimos Regresa Ahí está regresando Regresa 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 Le disparamos Ya no podemos hacer nada Entramos Cargamos La La El arma Perdón Ya está cargado Revisamos Salimos Nuevamente Ahí viene otra vez Y Ese está Ese está distinto Ese está distinto Este tiene una especie de ojos Ok Continuamos Continuamos No nos vamos a ir sin eliminarlo Y ahora eliminamos Y lo dejamos hasta ahí Ok Les comento lo que sucedió Tuvo que haber un pequeño corte Al momento de eliminarnos Después de regresar No aparecía la cinta Al parecer no se guardó Después de obtenerla Ahorita que salgamos Va a estar ahí Otro de estos bichos Vamos a correr Como no tienen idea Por aquí va a aparecer Va a salir por aquí Ahí está Le disparamos Tratamos de esquivarlo Pero esquívalo Corremos Ya nos Ya nos daño Pero vamos a ir a guardar Para que no tengamos Que hacer esto En caso de que tengamos Que eliminarlo de nuevo Vamos Guardamos Aquí Perfecto Ya lo guardamos Ya tenemos eso Hasta ese punto Bien Pues podemos recibir Otro golpe más Vamos rápidamente Deben estar por aquí Bailando Ya saben Nos acercamos Tantito Que salga Ahí está Le disparamos Lo más que podamos Bien esquivado Regresamos Corremos 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 Y nos volvemos Y nos volvemos A meter Pero métete Eti Eti Pues al parecer Nos vamos a tener Que meter aquí Pues va a pasar ¿Cómo vamos? Atención Otra vez Pues ni modo Lo ocupamos No pudimos acceder Porque estaba muy cerca El bicho ese Se reinicia Así que va a volver Por aquí Ahí está Bien Bien hecho Bien 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 Pues nos causó problemas Nos causó algunos problemas aún Guardamos nuevamente No sea la de mala Así que se nos vuelve a parar Por ahí Perfecto Pues yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí Ya llevamos cerca de 25 minutos Así que espero les haya gustado Les haya entretenido Ya saben Si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Háganmelo saber en la caja de comentarios Igual están las redes sociales Los links están en la descripción Muchísimas gracias por el apoyo No saben la idea que estoy Más bien No saben lo agradecido que estoy con todos ustedes Y nos vemos en el siguiente video Adiós